Ninguna muchacha es como tú, ninguna muchacha es como tú No quiera que contigo voy, yo siento que en el cielo estoy Tú eres toda mi ilusión, la dueña de mi corazón Es por eso que ninguna puede ser, ninguna muchacha puede ser Ninguna muchacha es como tú Al besarte sé mi bien, que me quieres tú también Y cuando te abrazo sé, que jamás te olvidaré Es por eso que ninguna puede ser, ninguna muchacha puede ser Ninguna muchacha es como tú Eres toda mi ilusión La dueña de mi corazón Y cuando te abrazo sé, que jamás te olvidaré Es por eso que ninguna puede ser, ninguna muchacha puede ser Ninguna muchacha es como tú 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 ¡Gracias!